¡Hey! ¡Hey! Yo soy Uxicopala Yo soy Uxicopala ¡Hazla Huaca, Huaxaca! Será testigo de la presentación musical De la agrupación que viene conquistando los corazones De su público con la mejor música Sábado 12 de marzo En el lugar que ocupa la cancha municipal Llegan desde el Estado de México Con toda la música que le gusta al pueblo ¡Los conquistadores del pueblo! ¡Los conquistadores del pueblo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los conquistadores del pueblo! ¡Los conquistadores del pueblo! ¡Hora de mí! ¡Hey! ¡Hey! Festejando los 80 años de la señora Francisca Martínez Rojas ¡Evento 100% confirmado! ¡Sábado 12 de marzo! ¡Los conquistadores del pueblo! ¡En Yo soy Uxicopala, Huaxaca! ¡No te lo puedes perder!